Lo anticipamos en títulos. ¿Cuántas nominaciones para la televisión pública? 25, Alejo. 25, un numerazo. Vamos a ir recorriendo un poco para ponerte en autos de cuáles son los programas que han sido nominados. El que marcha con la mayor cantidad es precisamente En Terapia, segunda temporada, esa gran ficción que pudiste ver durante este año pasado en la televisión pública, que queda con ocho nominaciones a Mejor Unitario o Mejor Miniserie, actor en Unitario para Diego Peretti por segundo año consecutivo, Mejor Actor de Reparto en Unitario para Roberto Carnaghi, también actriz de Reparto para Luisana Lopilato, que además de Bellísima también se quedó con una nominación a Martín Fierro, también para Norma Leandro, Revelación para Gonzalo Slipak, para Autor tanto Alejandro Macchi como Esther Feldman y Director Alejandro Macchi también. Homenaje a Teatro Abierto, nos dio cuatro nominaciones a Mejor Unitario, a Mejor Actriz Protagonista en Unitario para Marilu Marini, Actor Protagonista Alejandro Aguada, Actor Protagonista también para Juan Leirado, Función Ficción Diaria o Telenovela, Esa Mujer, la Telenovela del Mediodía, está como Mejor Ficción y su protagonista Andrea del Boca en el premio Mejor Actriz. Humorístico una vez más, lo tenemos comprado, Mejor Programa, Peter Capusotto y sus videos y Diego Capusotto en Labor Humorística. En Labor Periodística Femenina la tenés en pantalla ahora nuestra compañera Gaby Radice, pero no está sola en Labor Periodística Masculina, como le llama nuestro compañero Puertas, está también Peter Brieger, ahí lo tenés en pantalla. Periodístico 678 se quedó también con su nominación. En Deportivo Fútbol para Todos, que se quedó no solamente como Mejor Programa Deportivo, sino además por producción integral. Cultural Educativo también es una terna del Canal 7, o casi, porque tenemos a Borges por Piglia y a Ecos de mi Tierra de los tres programas nominados. 25 nominaciones para la televisión pública, y si te estás preguntando cuándo podremos saber quiénes son los ganadores, 18 de mayo es la fecha, cuando podamos conocerlos en la ceremonia que se realizará en un hotel de Puerto Madero. Y deseamos lo mejor a todos los nominados y especialmente a los de la casa, claro está, a los amigos. Felicitaciones para todos.